Tienen un poder de destrucción nunca antes visto en nuestro país Cuando uno ve los últimos 10 años ha habido un aumento O las cada vez más grandes, más potentes, más comunes Marejadas que disparan todo tipo de registro histórico Que destruyen lo que encuentran a su paso Cuando hay una marejada la cantidad de energía que hay aquí disponible es tremenda Furia del mar que se manifiesta en la costa chilena Y que pese a no ser el único Tiene un factor que se repite en el resto del mundo El cambio climático Las marejadas llegaron para quedarse 6.435 kilómetros tiene la línea de costa de Chile continental Costa que siempre ha sufrido modificaciones Debido al movimiento tectónico que existe en la zona Pero con el incremento de la temperatura del planeta Producto del cambio climático También lo hace la temperatura de la atmósfera Y la del océano superficial Como consecuencia del aumento de la temperatura Hay modificaciones en los patrones de presión atmosférica Y de vientos a escala oceánica Si los vientos aumentan Entonces las alturas de las olas van a ser mayores Marejadas anormales Cada vez más intensas Cada vez más frecuentes Potencia que ha aumentado en los últimos 50 años Y todo indica que se trata de un fenómeno Que llegó para quedarse El anticiclón del Pacífico Sur Está migrando hacia el sur Las zonas de generación de marejadas Están también migrando hacia el sur Y eso se traduce básicamente En que los vientos están siendo más intensos Y a través de eso Las olas tienen alturas más grandes Es que como las olas Vienen desde el noroeste Llegan directamente a toda la bahía Con la misma intensidad Que tienen en el área oceánica Y lo hacen cada vez más seguido A diferencia de otros lugares del mundo Como el estado de Florida u Holanda Que debido a que sus costas son relativamente bajas Corren riesgo de quedar bajo el agua Por el aumento del nivel del mar El caso de Chile es distinto Porque nuestras costas se tienen más pendiente Y esto es producto de la actividad tectónica La placa de Nazca Empuja a la placa sudamericana Y eso hace que esta última se levante O baje dependiendo del ciclo sísmico Entonces en algunas partes de Chile Este nivel de la tierra puede ir subiendo O puede ir bajando Por eso más que el aumento del nivel del mar En Chile la preocupación está en la magnitud Y la fuerza con la que están llegando Las olas a las costas Yo no recuerdo eventos de marejada Que hayan inundado con agua de mar La avenida San Martín Como ocurrió el verano del 2016 Olas de magnitud pocas veces vistas En nuestro país Que fueron capaces de ingresar a la ciudad Destruir cuadras enteras Y causar millonarias pérdidas en infraestructura Uno puede ver la modificación De la estructura de las playas Con pérdida importante de arena De hecho hubo playas Como en la playa del paseo Wheelwright Ahí en Valparaíso Que perdió totalmente la arena Solamente quedó un enrocado Podemos tener impactos Por ejemplo en la infraestructura portuaria Puertos como este, como Valparaíso Pueden eventualmente en el futuro Tener mayor porcentaje de tiempo En que no son operativos Por condiciones climáticas adversas A eso se le suma pérdidas En infraestructura urbana Retroceso de las playas Erosión del suelo Fallas estructurales De defensas costeras Pero sobre todo El futuro de más de 215 mil personas Que viven a solo 10 metros Sobre el nivel del mar Escenario que el Ministerio de Obras Públicas Aborda desde tres puntos de vista Primero, mejoramiento de la infraestructura De nuestro borde costero Tenemos 11 planes territoriales Distribuidos en 8 regiones Hasta el año 2026 Con el fin de mejorar sustantivamente las costas El segundo eje de nuestro trabajo Es la gestión ante los riesgos Simulaciones para ver cómo Simulaciones matemáticas Para ver cómo se comportan las olas Y de qué manera tienen que construirse nuestras obras De tal forma De que en el futuro Seamos capaces de contener Todos los riesgos asociados a las marejadas En tercer término La respuesta Ante las emergencias Fenómenos al que Chile estaba acostumbrado Que los ha tenido desde que se tiene registro Pero no con esta intensidad Expertos aseguran que ante la llegada Cada vez más frecuente de marejadas Anormales en la costa No queda otra opción Que estudiar su comportamiento En las distintas zonas costeras del país Diseñar y construir infraestructura Que haga frente a su potencia Pero también aprender a convivir con ellas Es que todo indica que las marejadas Son la cara más directa Del cambio climático para nuestras costas Un fenómeno extremo Que podría haber llegado Para quedarse ¡Gracias!